El mobiliario del Cafecito de la Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en Centro Comercial Las Misiones. Y en estos momentos usted está viendo la sala que tenemos aquí en el Cafecito de la Mañana y es que en Liverpool tienen los mejores muebles para su casa, así que si usted quiere pues darle un giro totalmente, ahí lo va a encontrar en Liverpool, así como también lo mejor en tecnología y ropa y calzado para toda la familia y no dude en aprovechar excelentes promociones también en cosméticos, salud y belleza, porque Liverpool es parte de mi vida. Y ya estamos de regreso y es también para darle a usted pues un segundo tip de belleza, porque aquí en el Cafecito de la Mañana nosotros queremos que usted siempre luzca muy guapísima, así que ¿qué le parece si la dejo con el siguiente tip? Escóndete, si notas manchas de color en tus mejillas o frente, usa un protector solar todo el tiempo, este para minimizar el daño futuro y asegurar que tu piel se mantenga tan pareja como sea posible. Bueno y también estamos en enero, es el primer mes del año y qué mejor, qué bueno iniciarlo estudiando y por supuesto pues formando un futuro mejor y es por eso que la Universidad Mexicana del Norte esta mañana nos tiene una cápsula muy interesante sobre mercadotecnia, vamos a verlo. ¿Qué es la mercadotecnia? La mercadotecnia es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de procesos mediante los cuales se identifica. Las necesidades o deseos existentes en el mercado para satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio de productos y o servicios de valor con los clientes a cambio de una utilidad o beneficio. Incluye diversas actividades, por ejemplo, la investigación de mercados, las decisiones sobre el producto, el precio, la distribución y la promoción, las actividades de venta, los servicios post-venta, entre otras muchas actividades. Incluye también procesos, es decir, que de forma organizada sigue una secuencia de pasos, como análisis de las oportunidades de mercadotecnia, investigación de mercados, selección de tácticas de mercadotecnia, aplicación y control. Todo lo anterior se realiza para identificar las necesidades y deseos existentes en el mercado, para luego satisfacerlos de la mejor manera posible. Por ejemplo, con un producto que satisfaga las necesidades o deseos de los clientes a un precio que estos puedan pagar, poniéndolo a su alcance en la cantidad correcta, el lugar correcto y el momento correcto, y comunicándoles adecuada y oportunamente la existencia del producto o servicio de las herramientas y medios más idóneos. En pocas palabras, se promueve el intercambio de productos o servicios de valor con los clientes.